Lo primero que debes saber acerca de cómo rellenar un disco Waterlink SPIN es que hay una manera correcta y una manera incorrecta de manipular el disco. Esta es la manera correcta. Esta es la manera incorrecta. Es importante que tenga esto en cuenta, ya que si hay huellas digitales en ciertas áreas del disco, la luz no lo atravesará adecuadamente y esto afectará a los resultados. Coloque el disco sobre una superficie plana, limpia y seca. Nunca intente rellenarlo cuando lo tenga en sus manos. Antes de llenar la jeringa, empuje el émbolo completamente hasta el tope para asegurarse de que no quede agua dentro. Estamos utilizando agua con tinta para que pueda entender mejor el proceso. Inserte totalmente la punta verde de la jeringa en el agua de muestra y retraiga el émbolo hacia atrás lo máximo posible, lenta y regularmente. Examine la jeringa para asegurarse de que no quedan burbujas de agua en el cuerpo. Inserte la punta de la jeringa en el orificio para rellenar. Una vez que haya insertado la jeringa de manera adecuada, ésta se sostendrá sola. La jeringa debe encontrarse en una posición perfectamente vertical. Presione el émbolo suave y lentamente para rellenar el disco. La cámara posee tres deflectores. Con la muestra se rellenarán los espacios entre los deflectores en sentido antihorario. Cada espacio se rellenará desde abajo hacia arriba. Añada agua de muestra hasta que el espacio del tercer deflector se rellene hasta el tope y alcance la línea en relieve. Después de rellenar el disco, observe la jeringa. Debe quedar aproximadamente un centímetro de agua en ella. Si no queda agua, probablemente haya rellenado el disco más de lo debido. Si hay más de un centímetro de agua en la jeringa, ha rellenado el disco menos de lo debido. Es posible que haya una burbuja en el disco y deba tomar medidas correctivas. Inserte el disco dentro del medidor. Utilice siempre la cubierta negra del disco. Realice la prueba. Asegúrese de retirar el disco una vez que haya finalizado la prueba. Nunca deje el disco dentro del medidor. Para quitar una burbuja de aire del disco, inserte la jeringa que se encuentra prácticamente vacía dentro del disco. Retraiga el émbolo hasta que la burbuja de aire quede dentro de la jeringa. Vuelva a colocar la muestra dentro del disco. Que la 95% de laica. No. No. Detreraso. La preferencia.